Esta persona pregunta que si es legal cobrar el condominio por provisiones todos los meses. Ellos quieren saber, sin caso de que se haga con provisiones, ella quiere saber a dónde va ese dinero, porque donde ella vive no se dan rendición de cuentas de esas famosas, así le dicen, famosas provisiones. Bueno, qué lástima que Fernando cerró la llamada, porque Fernando, que además él es abogado, contador público, es administrador de condominios y es una de las personas que yo conozco que maneja el tema de las provisiones. En primer lugar, no es ilegal manejarse por provisiones, es una práctica administrativa que utilizan algunos administradores, pero que yo particularmente se la recomiendo a aquellas personas, a aquellos administradores que son contadores públicos y además de eso, tienen buenas prácticas administrativas, porque es presuponer lo que se va a gastar para el próximo mes, porque no tiene flujo de caja, no existe dinero consigo, porque siempre hay unas cuentas por pagar. Siempre llevamos un mes de retraso, permanentemente. Y los fondos de mantenimiento, los fondos de reserva, casi siempre están en las deudas por pagar. Entonces no tenemos un dinero para afrontar los gastos que se inician a partir del primero del mes, porque los cobramos por mes vencido. Entonces algunas personas, algunos administradores, tienen esta práctica de manejarse por provisiones, sobre todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, como la luz, como el gas, como el servicio del agua, que está viniendo últimamente en unos montos exorbitantes, o estamos ya empezando a pagar lo que habría que pagar y que dejamos de pagar durante muchísimo tiempo. Entonces esta práctica permite provisionar el recibo del mes de octubre, por ejemplo, y cuando yo emito el aviso de cobro el día primero de octubre, ya estaría cobrando por adelantado lo que aún no me ha llegado, porque ese recibo me va a llegar los primeros cinco días del mes. Y provisiono otras cosas, y una vez que me llegue el recibo en el mes siguiente, vale decir, en el mes de noviembre, yo debo hacer la diferencia. Si provisioné menos de lo que había que pagar, pues cobro la diferencia en el mes de diciembre y provisiono para el mes siguiente, porque ese es el mecanismo. Si lo hice de más, debe hacersele un reembolso a los compropietarios de ese dinero y hay que reflejarlo, porque si nosotros no nos reflejamos ese reembolso, nosotros estaremos incurriendo en una mala práctica contable. Por eso entonces esas provisiones y esos reversos reflejados en los avisos de cobro tienden a hacerlo confuso. Si nosotros no lo tenemos muy claro, tienden a hacerlo confuso. Y además de cada una de esas provisiones hay que llevar su propio control y hay que rendir cuentas de cuánto se provisionó, cuánto se gastó, cuánto faltó y pagar la diferencia. Y como estos son servicios que se pagan todos los meses, esas provisiones, pues todos los meses nosotros estaríamos o bien pagando una diferencia o reembolsando una cantidad que se haya cobrado de más. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, la recomendación es justamente que se lleve un orden, que las personas puedan saber de esa provisión qué se pagó efectivamente contra factura y además de eso, a dónde fue la diferencia, si se va a reembolsar o se va a sumar a la provisión del mes que viene, que también puede ser una alternativa. Entonces, la recomendación es que ese administrador tenga las cuentas muy, muy claras para que de esa manera no confunda al propietario. El aviso de cobro donde aparecen todos esos rubros debe ser lo suficientemente claro para que le indique a la comunidad de copropietarios cómo está la salud financiera de esa comunidad. Cuánto tenemos provisionado, cuánto tenemos que pagar, cuánto pagamos efectivamente, cuánto tenemos en deudas por cobrar por cuotas de condominio y deudas por pagar por servicios, por bienes y servicios, bienes adquiridos y servicios prestados aún no pagados. Eso es importante, ese aviso de cobro, y que esté con claridad, que yo no necesite buscar un intérprete para que me explique qué pasa con ese aviso de cobro. Una de las recomendaciones que les podemos dar es que puedan usar unos sistemas automatizados, los sistemas de gestión de condominios, que hay muchísimos y que pueden ayudar a que esa información sea mucho más fluida, mucho más clara, porque ellos los hacen automáticamente, reflejan los resultados automáticamente. Esa es la recomendación que le damos a la vecina que nos escribe, sobre las provisiones. Y bueno, sencillamente, si su recibo y su aviso de cobro no está clara, pida la información que necesite, pida que se lo explique, y pida también que le demuestren cuáles son los soportes con recibos en mano, el recibo cuánto se provisionó, cuánto salió, cuánto es la diferencia, y que se lo exhiban. Yo creo que no debería haber ningún problema que un administrador no se debe sentir amenazado porque se le solicite una explicación de algo que normalmente no manejamos, quienes no tenemos acceso a los números. esa es la recomendación final.